Oficialmente la petición de ARENA debe derogar este decreto 743 que contiene las reformas a la ley orgánica judicial. Desde el Pleno, el tricolor dio sus argumentos y dejó en claro lo que buscaron al rectificar. Nos estamos invitando a todos a que busquemos una solución nacional, pero una solución nacional que pase por algunas cosas puntuales, que respete la Constitución de la República, que si bien es cierto somos los primeros en respaldar que se profundice la independencia de los órganos del Estado, también debemos demandar con la misma fuerza, con la misma energía, que se respete las competencias de cada uno de los órganos del Estado y que se respete las competencias de cada uno de los órganos del Estado. Gracias. Gracias.